Tomás Rincón Para dar músculo en el medio del campo La segunda es que el Génova tiene en mente sacrificar a un jugador este próximo mercado de fichajes Y el venezolano sería la opción menos dolorosa La tercera razón sería que Hernanes ya tendría todo listo para vestirse de Grifón en enero Pues su pase en agosto se vio afectado en las últimas horas por algunos detalles que ya están solventados Y la última razón es que Rincón, a diferencia de muchos otros jugadores, puede jugar la Champions cuando se reanude el próximo año Esperemos a ver cómo funciona esta operación ya que es un gran club para Tomás Y las chicas de la minutinto femenina siguen haciendo historia Porque el gol de Daniuska Rodríguez se encuentra entre los 10 candidatos al premio Puskas El cual se entrega al mejor gol del año Y la venezolana Daniuska Rodríguez se metió entre los finalistas El golazo de Rodríguez fue marcado el 14 de marzo de este año Ante Colombia en el campeonato sudamericano sub-17 Realizado en el metropolitano de Caudara en el estado Lara La criolla que no vio minutos en el mundial sub-17 y sub-20 por lesión Aunque fue convocada para ambos Estará codeándose con figuras como Neymar Jr., Lionel Messi o Saúl Líguez del Atlético de Madrid Para optar por el premio Este premio será elegido por los fanáticos a través de FIFA.com Y tendrá hasta el 2 de diciembre fecha en la que se conocerán a los 3 finalistas Y hacia allí volverá a realizarse el proceso de votación para conocer finalmente al ganador Así que vamos todos a votar por esta chica que de verdad se lo merece Aquí abajo dejaré el link en la descripción para que vayan a votar en la página de la FIFA Algo muy polémico fue la agresión que sufrió Peñaranda por el capitán del Udinese, Danilo El jugador habría sufrido una aparente crisis nerviosa durante un entrenamiento En el cual realizó 3 entradas violentas hacia sus compañeros en un laxo menor a 3 minutos Por lo que estuvo a punto de generar un desencuentro durante las prácticas Aparte del delantero venezolano, sus compañeros Ali Atlan y Francisco Lodi También fueron parte de la agresión del capitán del equipo, Danilo Larangueira El Nieri, técnico del conjunto blanquinegro, opinó que la actitud del jugador fue digna de vergüenza ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Será que Peñaranda ni siquiera logra encajar en los entrenamientos? La binotinta al fin escala puestos en el ranking FIFA Ya mereció este jueves en el puesto 59 de la clasificación general Escalando 9 puntos tras la edición del mes de octubre Donde estaba ubicada en el peldaño 68 Ahora con 581 puntos, la binotinta se encuentra dentro del grupo de las mejores 60 selecciones del mundo Venezuela solo supera a Bolivia dentro del ranking de la Conmebol Y a su vez es superada por selecciones como Panamá o Rusia Esperemos que la binotinta logre cerrar el año en una mejor posición Cuando se dé a conocer la última actualización de este 2016, el próximo 22 de diciembre Y esta es la moda que se ha viralizado en las redes sociales, el Mannequin Challenge Por lo cual varios futbolistas venezolanos ya se han sumado a este divertido reto del Mannequin Challenge Como Juan Arango, Juan P, Rosales o Villanueva con el Málaga ¿A ustedes qué les parece? Esta vez los saludos van para el Panam VAlex15 Que de verdad ya tenía varios videos pidiéndome el saludo Anthony Guillén Y por último Jake Rojas Si quieres ser saludado en el próximo video Solo tienes que suscribirte a mi canal y compartir los videos en Facebook Y seguro serlo ha saludado en el próximo video Nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!